qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy ricardo esto es portugal hobby club y hoy le vamos a echar un vistazo a este tanque de guerra pero que en vez de lanzar balas lanza estas bolitas de gel o bolitas de agua waterbolts o water beat como le quieras llamar quédate conmigo bueno pues vamos a sacarlo de su caja aquí como podemos ver una bien empacado en esta caja que su agarradera está brilloso lo vamos a sacar esa control remoto y trae este control con mando de muñeca aquí está aquí lo tenemos esto va es como un reloj va en el brazo trae este control remoto también vamos a hacer esto por acá aquí lo tenemos miren nada más qué bonito estaba por acá abajo trae las instrucciones que la verdad yo nunca las veo y en esta bolsita trae su batería su cargador de usb bolsas estas bolsas de 32 bolsas de las bolitas estas las tienes que meter en agua y esperar unas tres horas para que se expandan y queden más o menos como las que ya traigo aquí expandidas y este para ponérselas al tanque y empezar a trabajar con él a divertirse y esta batería que es de 3.7 bols 1000 miliamperes aquí está miren no sé si la logra ver la cámara ahora vamos a ver lo que es el tanque aquí está en color gris con verde vamos a quitar estos seguritos que trae por acá atrás ya que quitamos los seguritos aquí está el control remoto el control remoto lleva dos pilas doble a no es un control remoto grado hobby es un control remoto normal soy claramente que son unos switches para los que activan las funciones vamos a sacar es lo que es también el tanque viene agarrado aquí con unos unos tornillos viene bien asegurado me gustó la presentación para que no se golpee y por ahí vamos a instalarle lo que es la batería al tanque y inmediatamente vamos a empezar a disfrutar de este tanque vamos a empezar a disparar vienen aquí está amigos que chulada este tanque viene con estas orugas se encienden esta parte de aquí en verde se enciende de este lado de este lado se enciende la parte del cañón de estas tres secciones a la hora que dispara se les encienden por aquí abajo lleva el compartimento de baterías el sitio encendido y una bocina porque este tanque imita ruido vamos a poner la batería de una vez la ponemos ahí y vamos a cerrar su computadora compartimento ahorita lo encendemos lo vamos a poner aquí el control remoto ya tiene sus baterías lo vamos a encender oigan hace un ruidito ahí lo vamos a manejar hacia atrás hacia adelante que gira hacia un lado hacia el otro y disparar no sé si se logre ver pero en esta parte de aquí se encienden unas luces por acá se le echan las bolitas ahorita lo vamos a cargar ok ahí viene la parte donde aquí tengo las perlitas ya hidratadas y se las vamos a meter al tanque se me salieron unas cuantas o yo diría que bastantes vamos a agarrar más aquí traigo más hidratas y más más este perlitas hidratadas hay pues ya son un charmón de su papaya aquí esto bueno ya puse varias ahí están dentro del del compartimento creo que todavía le cambió más he tirado más bolitas que las que he metido dentro del compartimento de carga porque va de nuevo a ver jalamos la esta y ahí está ya listo estamos listos para disparar ok estoy bien emocionado porque acabamos de cargar el tanque lo voy a encender y voy a empezar a hacer los primeros disparos a ver cómo nos va tengo como objetivo acá quiero ver cómo dispara primero vamos a hacerlo para atrás para adelante y voy a disparar por primera vez una vez 1 2 3 wow oyeron cómo se oye creo que ya se acabaron a ver ahí está wow rebotan bien bonito y dan duro a ver que me voy a dar en la mano a ver si duelen wow si duelen un poco eh si duelen un poco si se avienta ahora las arriba las manos lo tengo acorralado le voy a disparar una dos y tres está bien divertido le le di a la camarógrafa ok amigos ese es el aquí está una bolita se la voy a volver a a meter se rompen bien las aprieta uno y se rompen son como de gel ok vamos a una misión el teca 100 se va a dejar un poco da la vuelta apunta se acerca y retrocedo tantito ahí está a ver si le doy a este contenedor voy a sacar un poquito pero parece ser que lo tengo centrado voy a disparar una dos tres voy a hacer un poquito más wow salen muy rápido no se ven eh creo que me pasé a ver no no le he dado ahora sí ya le di el bote hasta aquí escuché wow a ver a mí a ver ahí wow qué padre a la cámara wow qué divertido está eso me encantó me encantó es un juguete que no es grado hobby pero realmente es divertido mire nada más qué bonito se ve voy a quitar esto para que se pueda ver lucir mejor bien qué bonito da la vuelta sobre su eje hacia un lado hacia el otro lo vamos a alejar ahora vamos a checar la segunda opción que es controlarlo a través de este reloj se me va a hacer algo raro raro hacer eso porque yo no soy acostumbrado a manejar este cosas de esta forma y ya me lo puse así creo que era más hacia enfrente a ver tengo que el dedo va metido aquí así y esto va metido aquí así me imagino no sé y esto va metido aquí así y aquí con este control el disparo y con esto controlo el mando del del este del tanque lo tengo que poner bien así así como aquí disparó y aquí control entonces lo primero es encender el control ahí como vieron ya se encendieron unas luces no sé qué vaya a suceder amigos enciendo el tanque quito el otro control y a ver qué pasa allá hacia adelante hay ese tránsito que se me va a ir a ver y si logro hacer que gire hoy se van a cayendo otra vez enseñamos hacia adelante hacia atrás que gire que gire hacia el otro lado que gira así gire así y vamos a disparar y si lo hace cuesta un poco de trabajo adaptarse a esto para ahí y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno pues mis conclusiones finales es, está muy bonito, está muy divertido y miren nada más que bonito, que belleza, está bien detallado, las luces de aquí y las luces secuenciales que tiene aquí me gustaron, como se ve es un tanque futurista y las dos formas de manejarlo ya sea con este mando que realmente es nada más, trae esta función, esta así para los lados y esta es para adelante y para atrás. Y esta es para disparar, esta no tiene nada, esta también hay que acostumbrarse a esta, también es igual de divertido, con este disparas y con esta es para adelante, para atrás, para que gire hacia un lado y para que gire hacia el otro. Pues amigos esto es todo con este divertido tanque de guerra, el TK-100, nos vemos en el próximo video, bye.